Hay momentos en la vida Que nunca se olvidan Y hay cosas que suceden Que causan admiración La resurrección de Cristo La resurrección de Lázaro El rato de Elías en el vía ojo Cantaremos todos juntos Aquel que su vida entregó Cantaremos todos juntos Aquel que resucitó Le daremos nombre y gloria A Jesús que es el Rey Porque no es posible Hay para Él Hoy milagros y prodigios Que se ven en nuestra iglesia Fue la promesa de Cristo Que nos dio al ascender Derramamiento del Espíritu Profesías y sanidades Interpretación de lenguas y información Cantaremos todos juntos Cantaremos todos juntos Aquel que su vida entregó Cantaremos todos juntos Aquel que resucitó Le daremos nombre y gloria A Jesús que es el Rey Porque no es imposible Porque no es imposible Hay para Él Que se ven en nuestra iglesia Porque no es imposible Porque no es imposible Lo que nos da